Foto, un splash, copyright, C, 1998, Hewlett Packard Company Si quieres pasar una noche increíble al lado de tu chico te puede servir saber qué signo es y qué es lo que más le prende en la cama. Cada signo, así como en los rasgos de la personalidad, se caracterizan por diferentes aspectos. Te explicamos lo que cada uno de los signos quiere en la cama. Foto, un splash a R.I.E.S. A los hombres Aries les gusta tomar el control y por ello disfrutan mucho cuando su pareja les deja llevar las riendas del asunto. Si quieres excitar a tu pareja Aries solo basta con que luzcas una lencería muy femenina, además de ser muy dulce y llenarlo de abrazos y besos llenos de pasión. Tauro, los chicos Tauro son muy sexuales pero no son nada creativos en la cama. Les gusta tener sexo del más básico pero a la vez disfrutan que sus parejas aporten sensaciones nuevas en la cama. Si quieres que tu chico Tauro quede fascinado por ti solo basta con estimular todos sus sentidos, tacto, olfato, vista, oído, gusto, eso será más que suficiente. Leer más cuál es el .g que da el máximo placer a cada mujer, según su signo del Zodíaco Géminis. Los chicos de este signo son divertidos y los conquistas primero por tu inteligencia y luego por tu físico, por lo que disfrutará mucho hablando contigo antes y después del sexo. Ya que son seres muy conversacionales, le encantará que le digas cosas sucias al oído o que le cuentes de tus fantasías más traviesas. Cáncer Los cáncer son muy emotivos y tienen sentimientos muy profundos, esto gracias a que están regidos por la luna. Para excitar a un cáncer debes entregarlo todo en la cama y no solo en el sentido sexual, sino también en el mental y emocional. Les gusta que el amor se haga con total entrega e intención, por lo que no esperes que el haga todo, Leo ya que es un signo de fuego, Leo es pasional en extremo y les gusta que su pareja sea atrevida y entregada por completo al momento. Se aburren muy fácilmente por lo que buscan nuevas ideas para llevar a la cama, les excita mucho los juegos previos, los disfraces y los afrodisiacos, Virgo. Para excitar a un chico Virgo solo tienes que darle a entender que lo deseas. A este signo le gusta dar placer y servir a otros por lo que ellos se encargarán de todo cuando estén en la cama y no descansarán hasta que ambos se sientan satisfechos. Es un signo muy sexual, por lo que le prestan mucha importancia al sexo en una relación, Libra Libra es un signo que representa el equilibrio y eso es exactamente lo que quieren en la cama. Les gusta que al tener sexo ambas partes aporten emoción y nuevas técnicas, por lo que les excitará muchísimo cualquier propuesta nueva que tengas para ellos, ya sea una posición, un lugar diferente para tener sexo o cualquier novedad. Leer más, las tres caricias que más dan placer a un hombre en la cama. Escorpión dentro del Zodíaco se considera a Escorpión como el signo más sexual de todos. Los chicos de este signo tienen fama de ser grandes amantes y se esmeran en lo que hacen debajo de las sábanas. Lo que más les excita es el misterio, por lo que darte a desearlos atrapará de inmediato. Sagitario Los sagitarios son almas libres que a veces pecan de inocencia, en el sexo no son tan experimentados pero no están cerrados a aprender cosas nuevas ni a mejorar sus habilidades. Si quieres excitarlo tienes que ir directo al asunto, decirle que lo quieres hacer y cómo. Capricornio Este signo es racional y metódico, por lo que se documentarán antes de irse a la cama contigo. Estudiarán cuáles son las mejores posiciones y cómo pueden llevarte al orgasmo, por lo que puede en la cama sean un poco tensos, sin embargo, disfrutan mucho del conocimiento que tú puedas aportar. Capricornio Les excita cuando una mujer se muestra experimentada, acuario Para acuario el sexo no es una prioridad pero cuando lo hacen son muy buenos en ello, puede ser que deberás tomar la iniciativa la mayoría de las veces, te serás y no te desanimes, es solo que acuario siempre trae la cabeza en mil cosas y a veces olvida lo básico. Capricornio Lo que más le excita es hacerlo en lugares diferentes de la casa o fuera de ella, Piscis Este signo es tímido, pero también disfruta mucho del sexo significativo, la magia que lleva Piscis dentro de sí hace. Que el sexo tántrico o regido por energía sea el que más le satisfaga, por lo que puedes excitarlo si le propones alguna sesión de meditación sexual, signos horóscopo, sexualidad de los signos, relaciones de pareja e intimidad. ¡Suscríbete al canal!